¡Oh! ¡Diosa! TV Clasificado semanal, clasificado semanal, clasificado semanal El lugar donde buscamos artículos y empleos que los famosos no buscan, pero sin duda necesitan Se solicita agente de sanidad auxiliar Por la creciente inconsciencia de algunas personas, principalmente de comunicación Nos hemos visto en la necesidad de buscar gente dispuesta a inspeccionar y denunciar aquellas empresas que no cumplan con los protocolos de sanidad Y no, esta vacante no es para ti ¿Cómo lo ve? La señora Aurora Valle es la candidata Ya que antes de obtener el empleo, hizo su labor en denunciar TV Azteca Ya que vio con sus propios ojos la falta de protocolo de sanidad ante la presente pandemia Cuando estuvo de visita por los 25 años de ventaneando Esto lo dio a conocer en el programa de Historia en Historia Con este dato, reafirmó el título de COVIDiotas al equipo de TV Azteca Empezando por este paquito cabeza que manda a la mierda a todo su elenco Tú muy bien, Aurora, ahorita Siguete de la tora al puro estilo de Randall ¡Muestra Finster, maestra Finster! ¡Todos lanzaron comida! ¡Todos! Atención, atención, se busca a la Asociación Protectora de Animales Aquellos que se enojan porque consumimos carne Porque les decimos mascotas a nuestros animales Les ofende que la gente use pieles ¿Dónde están cuando se necesitan? Hay santeros sueltos que asesinan animales Para darles de comer a sus santitos Seres inexistentes Como esta señora loca Que confesó en la cámara Que alimenta a esos seres Después de que una ex empleada doméstica La acusó de brujería en chisme No like Como ven, es momento que la Asociación Protectora de Animales Tome cartas en el asunto Y sancione a esta bola de locos ¡Atrápelos! A mí me vale verga JadeCook En los matutinos En los infocomerciales En la sopa Y en el clasificado semanal Para demostrar que nuestros sartenes Son la hostia Los sometemos a una prueba extrema Así es, señora bonita Nuestros sartenes serán calados como arma blanca Y verán su eficacia En este pleito de comadres Entre Pepillo Origel Y a Elin Mujica Tú muy bien Ahora déjame hablar a mí El cual se originó Por la presumidera del señor vacunado En Miami Mientras Alin Mujica Hacen tripado Por la inconsciencia Pero el Origel Salió maluco Y le sacó sus trapos De cómo inició en el medio Destapando que también Es miembro del club De las Baja Novios Uy, señor espantado Destapando coladeras Y la tuya Pa' cuando Así las cosas Ya descendes a artenazos